qué lindo qué lástima no pero mi con era la cosa y no para trabajar así como el sapo mucho así acostadito bien original por eso que ya llevan cinco horas aquí mire ve nada de mira la diferencia desde que desde que vinimos a por cierto cuando se estaba queriendo votar pero no se votó ese día pero en la noche vaya entonces él sí pero el patro caigo yo vaya entonces el palo que coco trató de votar y cato de votarlo no pudo reventar reventamos como dos cadenas entonces pero hoy sí ya quedó mire un puentecito natural bonito que hay que seguir limpiando pero soy amont dijo este niño va uno hecho por los bichos no tiene la deis y se llama se llama apoyo ahora tenés el micón de puente mira ya no me está apoyo que chivo chivo solo para salvadoreños pero hay otras aplicaciones de otras cuales de cualquiera strike también puede mandar a aquí pero es poco las aplicaciones que podían las cuales que podían informar y rápido la vez y la rendió a todos los contactos yo nunca discúlpeme pero no lo has hecho porque no te da la oportunidad de él lo que te quiso decir de qué sirve que le enseñe si nadie le va a mandar a él y tenés razón porque por remesa va aquí estamos con pollo pero lo bueno que para esta chivo por lo menos vaya tengo un chero que también le manda así a la dinita yo le pongo la verdad pero yo le pongo la verdad pero yo le pongo la verdad pero no puedo pero yo le pongo hasta el favor a la dinita por eso pero porque no puede él ya estamos obligando cuando empezamos el canal este no había este así como hoy pues hay como paypal, paypal, sale de ayuda social todos que ya me mandaban a mí yo iba y así a paypal, mandala amarilla entonces yo pues sacaba bastante y a mí bloquearon supuestamente ya tengo como tres años y medio y todavía no me han bloqueado yo quiero ir allá a ver ah ok como es que le llegan a nadie no pero cuando las ayudas sociales que usted ponía su nombre y dice también yo le pongo pero ese ya llegaba a otro nivel pro o sea que hasta lo bloquean no que antes lo bloqueaba así de así rapidito lo bloqueaba es que cuando la pepa salió de capital para yo usé bastante mi nombre para retirar dinero y y con cuántas veces lo bloquearon con unas cinco veces que le pusieron en un mes 5 veces y si son cantidades grandes y empiezan a hacerle como un papeleo que quede la persona para eso ahora existe chivo igual ahí no necesitan de banco no se siente de intermediario no necesitan de nada de eso no el número es tuyo el número de teléfono tuyo y ya con eso cualquier amigo que necesite algo contacte con tu ajá chivo y aquí hay cajeros oiga oiga aquí hay cara en cara sucia hay cajeros donde usted va ponele el código y ahí saca el dinero facilito que va a mandarle los códigos hay dos cajeros de chivo ahí en el mapa parece jajajajaja no sé dónde están si tienen que estar si tienen que estar no tienen que haber aquí en y mire sin andar haciendo filas en western ni en moh ni granada solo va y presenta el código en el chivo digo en el cajero chivo fácil imagínese que a veces así como nosotros somos de que a veces retiramos nuestra cartera y llevamos el teléfono o sea imagínese vayamos a un lugar a comprar solo sacamos el teléfono y pagamos con chivo y así no anda ahí es tu mala suerte ya es tu mala suerte y aparte de eso que esta ganan dinero con bitcoin bar 50 dólares en un día prácticamente no dice 500 dólares en dos días hija gané de verdad en dos días de bitcoin gané en dos días en dos días que cuando yo en la subida de 62 a 67 gané 500 dólares y en dos horas perdió mil no me interesa no lo saqué porque no tienes acá pero todavía voy ganando 200 dólares en media hora los perdió por el que he ganado como cuatro dólares yo más de diez quizás más de diez quizás a mí porque no me pasa pues un centavo no me pasa no jajaja 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 y con qué propósito eso de subir y bajar y no sabe usted cómo es el disco adelante todavía no ay diablo ver si aplica por favor que andaesen dolor de cabeza o algo así ay por el diablo pues 1 2 3 cuando yo lo resiste esa cosa inválida que no tienen que los 18 le quiere explicar cómo se usa 123 y eso no puede explicar 1 2 3 pero vamos a ver si es más inteligente la vez y va cuando yo inicié con el chivo que no es tan bruta pero fue allá anduvo allá anduvo allá entonces anduvo preguntando anduvo viendo abrió abrió la cuenta de strike estafó por strike todo si me está por 30 horas a mí me dijo y no es que él por mandar 10 centavos 10 dólares demanda es demasiado bruto explíquelo por favor al diablo que no sabe nada cómo funciona el micón el micón es que no estamos hablando de chivo estamos hablando del micón es que en chivo está el micón pero yo sólo pago por chivo entonces no soy inteligente ya que te llevamos a la playa el son después yo no tengo nada y si explica que usted fue al son de también vaya pero la mayeli 1 2 3 eso significa que bruce que no sabía de cuando subía y ahí va bien cuál es el propósito pregunto el que sube baja o porque el propósito de eso es que es que ya está de aplicación no porque dijo que era que era lo el pico obviamente que bajaba eso es lo único para uno dos tres qué barbaridad